Hola amigas y amigos, ¿qué tal están? Soy Pietro Paiva Álvarez y hoy les voy a hablar sobre una saga de películas que marcó la carrera del actor Harrison Ford así como a legiones de cinefinos que guardan esta saga en alguno de sus mejores recuerdos. Hablo obviamente de Indiana Jones. Pero antes de comenzar, quiero pedirles por favor que se suscriban y le den clic al botón me gusta para así poder ver más contenido. Ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos! Las cuatro películas se centran en el arqueólogo y profesor Indiana Jones, que vivirá todo tipo de aventuras acompañado de variados personajes con el objetivo de encontrar cierto objeto sagrado, ya sea el arca, de la alianza, piedras sagradas, un caliz místico, una calavera hecha de cristal mientras evita que distintos villanos se apoderen de ellos. Yo tuve la oportunidad de ver las cuatro películas y me han dejado maravillado. Bueno, a excepción de la cuarta. Ahí no sé qué pasó. Pero en este video les reseñaré la trilogía, quiero decir, la tetralogía de Indiana Jones. En 1981, y de la mano de Steven Spielberg y George Lucas, se estrenó Los Cazadores del Arca Perdida, un film en el que Indiana Jones tratara de impedir que los nazis se apoderen de un artefacto poderosísimo conocido como el Arca de la Alianza. Esta película fue un gran inicio para la saga, dándonos una historia entretenida, personajes carismáticos como Indy y Marriott, y momentos legendarios como este. Tras el éxito de la primera película, en 1984, se estrenó la siguiente entrega que sería una precuela, El Templo de la Perdición, que si bien conservó muchos buenos elementos de la primera película, las escenas de la elección las hicieron más grandes y, ¿por qué no decirlo?, les dieron algo de gore para adolescentes. El Templo de la Alianza ¡Suscríbete al canal! No sé qué es En 1989 se estrenaría la que se pensaba que sería la última entrega de esta franquicia Hablo de La Última Cruzada Bueno, qué nombre tan apropiado En esta conocemos más sobre el pasado de Indy Y se nos da uno de los dúos padre e hijo más divertidos e icónicos de la historia del cine Pues aquí Sean Connery interpreta al profesor Jones El padre de Indiana Jones Esta película es mi favorita por ser la que tiene la historia más profunda y simbólica de toda la saga Y porque el dúo del profesor e Indy nos da momentos muy memorables y bonitos como este ¡Suscríbete al canal! Como ya dije, la película de La Última Cruzada se pensaba que iba a ser la última entrega de esta saga Pero varios años después, en el 2008, se estrenó la cuarta película El Templo de la Calavera de Cristal Que si bien no es la peor cosa que he visto en mi vida Sí puedo entender por qué a tantos fans les decepcionó Para empezar, la historia tiene el desarrollo más aburrido de la saga Sin mencionar que contiene... Alienígenas Sin ir más lejos, yo bostecé 12 veces durante el transcurso de la cinta Cosa que jamás me pasó con las anteriores Y en contra de los personajes, pues... La actuación de Harrison Ford no es mala A pesar de tener momentos bastante ridículos como este 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 S delante Pero otros personajes simplemente no dan la talla. Vuelve Marriott que está simplemente para tener un conflicto amoroso con Indy, bien forzado al calibre de las novelas de Televisa. Y nuevos personajes como Mac, la General Spalco o Matt Williams que, spoiler, es el hijo de Indiana Jones, no tienen nada que ofrecer. A eso sumémosle otros puntos negativos como chistes malos, escenas bastante ridículas, malos efectos especiales como el alien del final y la peor localización de toda la saga que, por desgracia, le tocó a Perú. Algo que fue bastante criticado en su día. Y en cuanto a mi ranking de las películas, en cuarto lugar iría, vaya redundancia, La Cuarta Entrega, El Templo de la Calavera de Cristal. En tercer lugar iría El Templo de la Perdición. En segundo lugar iría La Película Original, Los Cazadores del Arca Perdida. Y en el todopoderoso primer lugar iría Indiana Jones y La Última Cruzada. En conclusión, las películas de Indiana Jones son grandiosas, claro, a excepción de La Cuarta, que van a encantar a cualquiera que las mire, ya sean grandes o chicos. Pero bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en un próximo video, chau chau.